¿Aló? ¿Doctor Veraun? ¿Quién es usted? ¿Quiere hablar de mi papá? Hola, perdón, el doctor Remigio Veraun. Le está esperando. Gracias. ¿Doctor Remigio? ¿Cómo? Soy Camila, la hija de María Luarda Bermúdez. ¿De dónde conoce usted a mi mamá? María Luarda, te conozco de que eres así chiquitita. Como amigo, como médico, debo recomendarte que no consumas más. Necesito algo para reemplazarla. Necesito que usted me dé algo. Esta medicina que tú me estás pidiendo puede producir mareos, subir la presión a límites increíbles, producir la muerte. No, no, yo no puedo recomendarte esto. No le estoy pidiendo que me la recete. Lo que le estoy pidiendo es que me la consiga a usted misma. Ella fue la que con las pastillas se envenenó y mató a tu padre. Ella fue... ¿Por qué dice que mi mamá mató a mi papá? Porque María Luarda me compró las pastillas un día antes de la muerte de tu padre. Me dijo que era para... para un trabajo que era muy intenso. ¿Tu madre consumía drogas? No sé. ¿Doctor, estás seguro de lo que me está diciendo? No sé. ¿Y tú? ¿Tú quién eres? Yo soy Camila. Camila, la hija de María Luarda, por favor. Doctor, ¿por qué dice que mató a mi papá? No, no entiendo. Ella me compró las pastillas y tu padre murió al día siguiente. Dime, ¿ella lo envenenó? No sé, no sé, pero ¿por qué no me lo dijo antes? Ay, porque estoy perdiendo la memoria, ¿sabes? Ya no me acuerdo de nada. ¿Sabes? El sacerdote que me hace las confesiones me dijo que no me iba a dar la absolución si yo no antes reparaba los daños que hice cuando era médico. Vamos a ir a la policía. ¿Ya te vas? No, 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 vamos a ir a la policía. Usted me tiene que ayudar, por favor. Tenemos que me estoy expresando la mamá. Sí, oye, oye. Oye, es jueves, ¿no? No, 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 no voy a ningún lado. Dejame. Tenemos que ir a la policía. Estamos en Navidad. ¿Qué me haces? Levántese, vamos. ¡Oiga! ¿Qué le ocurre? ¿No ve que está muy delicado? El señor me acaba de confesar algo, se lo suplico. Tenemos que ir a la policía. Por favor, nosotros vamos. Es mala, es mala. Me está jalando. Su mente no está bien. ¿Qué? No tiene noción de nada. Escúcheme, me tienen que ayudar. Por favor, tenemos que ir a la comisaría, se lo ruego. El señor no tiene conciencia de la realidad. Por favor, levántese. Que se vayan. Por favor, vámonos. Si quiere confiese, va a tener que ir a una comisaría a sentar una denuncia y seguir el debido proceso. El señor no se mueve de aquí sin una orden. Ay, ¿sabe? Tenemos que armar el árbol y yo le voy a poner arriba a la estrella.